Huerta venía de reprimir indígenas en la zona maya, en Guerrero, todos ellos se habían entrenado reprimiendo a comunidades indígenas para quitarles las tierras, las aguas durante el porfiriato. Y termina el presidente Madero rodeado de ellos. Pues, ¿qué pasó? Lo traicionaron. No contaba con el respaldo del pueblo. Entonces, nosotros sabemos eso. Como decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. ¿Para qué voy a estar aquí si no tengo el apoyo del pueblo? De florero, solo de adorno, solo para que me digan, presidente, señor presidente, ¿cómo están? ¿Qué horas son, señor presidente? Porque yo diga qué horas son y que me digan las que usted quiera que sean, señor. ¿Solo por eso? No. Aquí estamos para transformar, para llevar a cabo un cambio verdadero. Para eso estamos. Y si no es con el pueblo, no se puede. ¿Ustedes creen que se puede llevar a cabo un cambio, una transformación con el pueblo? ¿Con la prensa? ¿Con la prensa? ¿Con los empresarios? ¿Con los políticos corruptos? No. El cambio se puede llevar a cabo y se está llevando a cabo la transformación con el pueblo. Ellos son los mexicanos, millones de mexicanos los que están impulsando la transformación del país. Si no, ya el Reforma y el Universal y las televisoras y las estaciones de radio, los columnistas, los intelectuales orgánicos, ya nos hubiesen, este, sometido. Pero no, es la gente. Por eso, atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos. Pero darle preferencia a la gente humilde. Y por el bien de todos, primero a los pobres. Que además hay algo adicional. La gente humilde es muy agradecida. Es muy buena. No se siente sabionda. Actúa con humildad. Al otro día decía yo, de que se vacuna a una gente de clase media, no generalizo. Pero llega al centro de vacunación, molesta. Ya la atienden. ¿Cuánto tiempo va a durar? No señora, no señor, no señor, en poco tiempo. ¿Ah? ¿Qué vacuna es? No quiero la... No me vayan a meter ese chip. Comunista, ¿eh? No señora, es Pfizer, ¿eh? Pues apúrese, ¿no? ¿Por qué se tardaron tanto? ¿Por qué? Porque tienen la obligación de vacunarnos. Es nuestro dinero. Son nuestros impuestos. Le van a dar la vacuna. Ni siquiera da la gracia. Un agente humilde, aún sabiendo de qué es dinero del presupuesto y qué es una responsabilidad del gobierno o de los servidores públicos vacunado, va en silencio, con humildad, ¿lo vacunan? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias, y gracias, y gracias. Y bendiciones. Ojalá. Y entre más arriba estemos en la escala social, en la escala económica, no olvidemos la humildad. Es más, pensar que el poder es humildad. entonces, ya me tengo que ir. Ya me tengo que ir. que ir. Y la humildad.